Hola y bienvenidos nuevamente a Jazz Cosplaying Art Y hoy vamos a ver como se hizo este cosplay de Yoda Este cosplay se empezó mucho antes de haber empezado el canal de YouTube Así que las referencias que tengo mayormente son todas en fotos Uno que otro video grabado con el celular para ver el progreso del proyecto Así que vamos a pasar a ver como se hizo este cosplay de Yoda Primero en internet conseguí un patrón de Papercraft de Yoda Y cuando lo hice en foam era una forma bien básica y se veía como medio creepy Y mientras yo veía televisión a veces me velaba Para darle los detalles de la cara y muchas otras formas Utilice un producto que se llama Foam Clay Que hoy en día muchas compañías las tienen como TNT Cosplay, Skate Props Tienen un producto parecido Es una plasticina que uno lo puede moldear Y cuando se seca, se seca con un material bien parecido a la goma EVA o el EVA foam Pues esto lo utilice para estos detalles de los pómulos, arreglos de los ojos, algunas arrugas, etc Luego con un cautín le hice algunos de los detalles de arrugas y así por el estilo Y luego lo tapé con un poquito de Quixil para suavizarlo un poco más Los ojos, utilice unas micas de unos ojos que anteriormente en tutoriales he utilizado Utilice la mica blanca que uno puede ver a través Imprimí unos ojos de Yoda y eso se lo pegué a la mica Haciéndole un roto en el centro para que la persona pueda ver tanto alrededor como en el centro del ojo Para las manos de Yoda utilice unos guantes de goma Lo que se utiliza para lavar los platos Y con tape eléctrico hice la forma básica de los dedos Luego con latex líquido y un poquito de harina para espesarla Le di alguna de las formas de las arrugas y de las manos Y luego le di una capa de PlastiDip y probé el movimiento de las manos Utilice un poco del foam clay luego para hacerle las uñas Y darle detalles con una herramienta punzante Y le di una capa de PlastiDip Para los pies de Yoda utilice un zapato, una zapatilla Lo puse encima de una plancha de goma eva o de EVA foam Marque la forma del zapato y de ahí marque los dedos de Yoda Utilice retazos o pedazos de EVA foam Para poder darle la forma básica o en general de como son los dedos de los pies de Yoda Y luego con foam clay los rellené y le hice los detalles de las uñas, arrugas, algunas verrugas, etc. Y le di una capa de PlastiDip Para pintar la cabeza, las manos y los pies de Yoda Utilice un airbrush Si usted no tiene un airbrush puede pintarlo con pintura de aerosol o una brocha Yo lo que utilice fue pintura regular acrílica en diferentes tonos Se me está yendo la luz Bueno y con esta pintura de acrílica le di una base de un color sólido a todas las piezas Luego utilice de un color más oscuro para darle a las áreas más profundas Para crear pues eso mismo, profundidad Y un color más claro para las áreas para resaltar como los pómulos encima de las cejas Y así por el estilo Como dije si no tiene un airbrush lo puede hacer con cualquier brocha o esponja O hasta con aerosol Para ponerle las greñitas o los pelitos que tiene Yoda Porque no tiene mucho Este utilice una herramienta para ponchar pelo Pero esa herramienta no la compre Esa herramienta la hice Utilice la base de una exacto knife De una navaja de precisión Y una aguja de coser La parte de arriba de la aguja donde va el hilo La corte haciendo una especie de gancho Donde podamos coger el pelo Y enterrarlo en la goma eva o en el EVA foam Y así con pelo crepe que es el pelo que se compra de teatro Lo estiré un poco Y lo fui ponchando pelito a pelito O ponchecitos de pelo Hasta que pude formar más o menos como Yoda tiene el pelo en su cabeza Utilice pega de contacto Con taxi mail Para poder pegar el cíper o la cremallera A la parte de atrás Para poder sellarlo Compré un cíper verde Un color parecido al color de Yoda Para disimularlo un poquito Y lo pegué en ambos lados Siempre teniendo en mente que la cremallera cuando esté abierta Este abra hacia arriba Para que podamos entrar la cabeza y cierre hacia abajo Y así la cabeza queda cerradita Para hacer el bastón de Yoda Utilice un tubo de PVC de media pulgada Con el blower industrial Le di calor hasta darle la forma básica Según la referencia que tenía De el bastón de Yoda Luego lo cubrí con varias capas de goma eva Más fina Goma eva de aproximadamente 6 milímetros O un cuarto pulgada Tres octavos de pulgada Y lo cubrí completo Esperando que se secara Y luego con el dremel Cautín y navaja Le fui dando todas las formas Todas las grietas Todos los detalles que tiene el bastón de Yoda Lo sellé completo Con plastidip negro Y luego con una brocha semi seca Técnica de dry brush Le di diferentes tonalidades de marrón Para así darle profundidad Y que parezca madera Y se quedan entonces Las partes negras profundas Para que así se pueda ver Todos esos detalles Y así terminamos Con la máscara Manos, pies Y el bastón de Yoda Y esto fue el resultado final En el Puerto Rico Comic Con 2019 Bueno, gracias una vez más Por estar con nosotros aquí En Jazz Cosplay and Art Y si te gustó este video Considera suscribirte Y regar la voz Para que así otras personas También puedan unirse a nosotros Aprender Y también puedan suscribirse al canal Siempre que voy a grabar un video O el vecino tiene música O están haciendo el patio Pero no puedo parar de hacer los videos Porque ya llevo un tiempito sin hacerlos Y como dije en un video anterior Pues quiero disculparme Por no poder haber hecho videos Tan seguidos como empecé Pero hubo ciertas situaciones Que estaban fuera de mi control Que me evitó Que yo pudiera hacer un par de videos Pues como ustedes saben Hacer estos tutoriales Hacer estos videos Consume tiempo Y en ocasiones pues dinero Comprar materiales Y así por el estilo Y yo estaba en una situación Pues que tenía otras prioridades Que seguir Pero sí Quiero continuar Haciendo más videos Y tengo muchos más otros tutoriales En cuanto a lo que es Los cosplay anteriores Que empecé a hacer Antes de que Empezara a hacer el canal de YouTube Así que tengo otro más De otro personaje Que hice para Puerto Rico Comic Con 2019 Y ese también será Por fotos y algunos videos Que tomé durante el proceso Y aparte de eso Pues quiero experimentar Y hacer muchas otras cosas nuevas Que no he hecho Y así podemos aprender juntos Así que si ustedes Tienen alguna idea O quisieran ver Que yo haga Algún proyecto específico Pues este Les invito a que Se contacten conmigo A través de mis redes sociales A través de Just Cosplay Art En Facebook Y en Instagram Me pueden seguir ahí Mandarme mensajes Y podemos Entonces seguir creando juntos Así que Una vez más Gracias por estar con nosotros Aquí en Jazz Cosplay Art No se olviden darle like Regalar la voz Y si no estás suscrito Suscribirse Y nos vemos En la próxima